Puerto Quequén superó los 5 millones de toneladas. Con 35 embarques, en agosto se operó el mayor número mensual de buques. El esfuerzo de cada uno de los miembros de nuestra comunidad portuaria, junto al potencial exportador de la región, multiplican los beneficios de la estación marítima como plataforma logística comercial. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina.